Hola, Ami. Se trata de Liz. ¿A que no adivinas dónde estoy? Estoy en la misma cima de Pinnaclepeac. Estoy en 9343 pies sobre el nivel del mar. Oh, sí, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Te puedo ver. ¿Dónde estás? ¿Estás en el valle mirándome a través de binoculares? Despliega tus brazos para que yo pueda ver. No. Yo estoy a tu lado. ¿Qué? Le dije que estoy a tu lado. ¿Tú lo qué? ¿Estás bien? Me tomó 6 horas y 25 minutos para subir hasta aquí. ¿Cómo llegaste hasta aquí tan rápido? Te conducía. ¿Qué? Dije, tengo en mi grid y conduje hasta aquí. ¿Quieres decir que hay un camino? Sí. Hay una carretera asfaltada en la parte trasera de la montaña. Viene todo el camino hasta la cima. Bueno, eso no es justo. ¿Pasé todo el día llegar aquí? He trabajado como un perro. Esa es la historia de su vida. ¿Sabía usted que casi fue asesinado por una luz? En realidad, el deslizamiento de tierra es por eso que vine aquí. El sheriff quiere... Oh, oh. ¿No fue así para ver el... prohibido el paso, signos? ¿Verdad? Sí. Hacen grandes objetivos de mi pistola de abeja a abeja. Oh, oh. ¿Apuesto a que estoy en problemas? Eh, bastante. ¿Yo no destruyó ninguna casa que hice? No. Pero le causó una inundación. ¿Una inundación? ¿Cómo me causa una inundación? La suciedad de su derrumbamiento cayó en la piscina de alguien. Oh, oh. Vamos. Te voy a dar un paseo por la montaña. ¿Cómo es que estás bien vestido? Acabo de llegar de la iglesia. Oh, sí. Ustedes adoran el domingo. Bueno, yo podría haber causado un deslizamiento de tierra, pero al menos no he pecado como tú. ¿Y cómo lo hice el pecado? No adorar en el día de reposo. Esa es la historia de su vida. Esta es la segunda vez que he dicho eso. ¿De qué estás hablando? Tienes suficiente para preocuparse. Hablaremos de ello más tarde. No. Quiero hablar de eso ahora. ¿Cuál es la historia de mi vida? Muy bien. Si usted insiste. Siempre haces las cosas de la manera difícil. ¿Cómo qué? ¿Me gusta esto? No. Usted me dijo anoche que ibas a la parte superior de Pinaclepeac para ver la vista. Sí. ¿Y qué? Así, la mayoría de la gente se mira un mapa para ver si hay una manera fácil de conseguir aquí un mapa. Nunca pensé en eso. En su lugar, tomó toda la mañana para hacer un viaje que hice en 10 minutos. Sí, pero se obtiene más prestigio si lo haces de la manera difícil. ¿Conoces a alguien más que subió a la parte frontal de Pinaclepeac? Tú eres el único. ¿Ves? Tengo derecho a presumir. ¿Pero qué tiene eso que ver con el pecado de adorar el domingo? En primer lugar, no es un pecado de adorar al Señor en cualquier día. Bueno, déjeme reformular mi pregunta. ¿Qué tiene eso que ver con el pecado de no adorar en el día de reposo? Revise su mapa y una manera más fácil. No tiene ningún sentido. En primer lugar, el sábado fue dado a los judíos, no a nosotros los gentiles. El sábado palabra significa resto. Por lo tanto, aun si considera que el sábado se aplica a nosotros, significa que se supone que descansan en el día de reposo. Espera un minuto. La Biblia no dice eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Has leído la Biblia? Bueno, no. No, sería demasiado fácil de leer el libro. Bueno, vamos a hacerlo de la manera difícil. Vamos a trabajar el camino al cielo, manteniendo al día de reposo, todo lo que eso significa. Todo lo que sé es que no para adorar en el día de reposo es la marca de la bestia. ¿Puede pensar en un solo versículo en la Biblia que nos manda a la adoración en sábado? Bueno, no. Pero cuando llego a casa, voy a empezar a leer la Biblia. Luego te vas a arrepentir. En realidad, voy a estar muy satisfecho. Pero puedo ahorrar un montón de esfuerzo inútil. ¿Usted no encontrará la palabra culto y la palabra sábado? ¿Yo no lo hará? Yo no. Se supone que debemos adorar al Señor todo el tiempo. No solo un día a la semana. Oh, sí. Recuerdo haber oído que en alguna parte. Pero la adoración en sábado tiene que ser bueno para algo. Usted obtiene más prestigio si lo haces de la manera difícil. Yo sabía que iba a saberlo a mi manera. ¿Crees que felicitaciones se hacen mejor las cosas con el policía? No dudo. ¿Crees que felicitaciones van a funcionar mejor con el Señor? Veo lo que quieres decir. ¿Pero si mantener el día del reposo no te llevará al cielo? ¿Qué? La Biblia dice que Jesús es nuestro descanso sabático. ¿Quieres decir que si tenemos a Jesús, mantenemos el día del reposo? Sí. Eso es demasiado fácil. Siempre se puede tratar de la manera difícil. No demasiados deslizamientos de tierra. Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos. Incluso si se reinscriben. No pagar un canon. Incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.